Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, gracias por estar aquí presentes. Gracias por ver esta noche especial, vamos a celebrar un buen día de editar. Pero no solo eso, vamos a tener editar, así que es un día especial. Hoy en el lanzamiento a los 35 años, del momento de nuestra guerra, en el Sartorio, pues es una bendición y privilegio de estar esta noche disfrutando el concierto de Puente Conagüe, otro guitarrista, Maestros Salabrenos, el único que representante de la cultura y guitarística del Sartor, que estamos hablando de que Alustú y Ibarra Magüe, que es el Sartor Camina de América, representante de la cultura y guitarística de América y el otro cuarto de la ciudad, donde está el mundo. Bueno, hoy en el momento de que a todos vamos a tener el privilegio de intentar no solo la música, pero en el momento de que hoy vamos a tener un show con la misa y con los sectores, Santa Ana, la producción metálica, Bach, clásicos y diferentes tipos de música. Pero lo importante es que para iniciar el Partido Conagüe ha decidido dedicar esto a un Maestro Bré, perdón, el Partido Conagüe ha decidido dedicar este Buenaje al Partido Conagüe y yo le sirvo saludo. Marburier se convierte en la joya artística y mejor guardada de los músicos y los guitaristas que han tirado en contra de la música nueva, su tibuca es la guitarra clásica está enterada en el Centro de Víos y Ustres producida en la reunión social de Paraguay porque aunque tu crees en Paraguay, en relación de Salvador como fenómeno mundial, es parte del patrimonio de Salvador les tengo buenas noticias, mejor pronto se va a entrar al patrimonio de la Navidad para el orgullo de la canción que se va a entrar a todos ustedes estamos hablando con eso y pues esta noche volviendo al anuncio que es lo importante de Marburier tiene muchas facetas, hay un artista, un filósofo, un representante de la cultura pero también su punto más importante de la noche tengo una expresión que cuatro guitaristas salvadoreños continuadores de la cultura guitarística bienes, maestros y les tengo que decir hay una nueva generación de miembros europeos que están creciendo con esta bella de la canción musical con este histórico, con esta cultura, con este recuerdo que esta noche los visitos también recuerdo que estamos nosotros y le agradezco a los cuartos de Marburier por privar a nuestra bella de la Navidad si más que la divina, gracias por ser presentes por favor un aplauso en corte de tu nombre de las personas aplausos 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 l g week l.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. Muchas gracias por su presencia, lo que a nosotros nos estimula y pues por lo que realmente tocamos, por lo que nos escucha. Así que muchas gracias por haber venido. Somos el Cuarteto Mangre, orgullosamente, llevamos ese nombre tan grande y pues es un reto de igual manera. Así que vamos a ejecutar este programa que hemos preparado esta noche, acabamos de jugar una pieza de un compositor salvadoreño, que hemos comenzado un año nacional del maestro Oscar Alas, que nos ha dado un mayor aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.